La Diputada de Turismo Inmaculada Olivero y una treintena de empresarios del sector de congresos e incentivos han celebrado una reunión en la Diputación. En ella se ha informado a los emprendedores sobre el Plan de Promoción 2013 del Patronato Provincial y las acciones encaminadas a fomentar la llegada de este tipo de turismo. Nosotros estamos dirigiendo a la empresaria, aunque yo pienso que es lo importante y tiene que ir de la mano con la propia institución para vender nuestra oferta turística, para darle a conocer todas esas acciones que se van a hacer desde la Diputación Provincial y el Patronato de Turismo, enfocada a incentivar el mercado congresual. Entonces hoy tenemos esa reunión, se hace esa presentación, pero también queremos escuchar a los propios empresarios para que aporten sus ideas. Estas reuniones se celebran periódicamente con el objetivo de coordinar esfuerzos y estrategias y compartir ideas entre la Administración y los empresarios.